Madre, la verdad es que nos taggearon. Así está la habana. Eso gente, pura vida. Aquí estamos en el Bernabéu. ¡Yeah! Soy Ricardo Bonilla y esto es The Retweets. The Retweets. Bienvenidos a The Retweets. The Retweets. Nos taggearon. Sí, gracias Ricardo por la intro de ese chuzo de estadio. Ricardeño en el estadio de la Catedral del Fútbol Mundial. Entonces gracias, Ricardeño. Pues sí, Joshua Castillo nos taggeó. Entonces vamos a hacer, aunque no solemos hacer tags, no es lo usual en nosotros. Es el primer tag que hacemos. Es el primer tag que hacemos. Es como el día que hicimos un unboxing. Exacto. Es el momento de eso es eso. Sí. Es el tag del Tico. Entonces tenemos una serie de... Soy Tico. Esta suena, ¿verdad? Porque llevo a Costa Rica en las entradas. O sea, tenemos una serie de... Saludos a Carlos Guzmán, compositor de la pieza que está suenando en ese momento en nuestro video. Bien, soy Tico. Primera pregunta, ¿dónde vive y en qué ciudad nacimos? En ese caso diría dónde vivimos y en qué ciudad nacimos. Ok. Eric Busta responde el saludo. Yo vivo en San Pedro de Montetioca, San José, Costa Rica, Centroamérica, América, el mundo, Sistema Solar, Vía Láctea, Universo. Yo también vivo en San Pedro, aunque crecí en Grecia. Yo también. Bueno, yo crecí en muchas partes del país, entonces. Crecí en Grecia, Buenos Aires, en tercer lado. Pero nací en la capital, en San José. Yo también fui en San José. Frases o palabras de Costa Rica. Tenemos cuatro frases o palabras que queremos destacar. Pura vida. Pura vida. Todo en Costa Rica es pura vida. De hecho, es nuestro eslogan, digamos. Es, ajá, usted dice, pura vida empieza en Costa Rica. Incluso es tan chiva esta forma de vivir de pura vida que hay bandas y artistas de otros países que han tomado esta frase, pura vida, y han hecho discos o canciones de... Para mí, pura vida representa absolutamente todo lo que somos los ticos. Lo que somos en realidad. Porque hay un montón de cosas malas que también tenemos, pero que, inclusive, nuestro ser tico hace que evitemos mostrarlo. Porque al tico le gusta mostrarse bien hacia afuera. Entonces, siempre que tenemos que mostrarnos hacia afuera, somos pura vida. Pura vida es vivir cada momento con el pura vida. Con una sonrisa de oreja a oreja, y disfrutando, no sé, todas las cositas pequeñas y los placeres pequeños de la vida. En el lenguaje coloquial se utiliza como gracias, saludo, hola, adiós. Sí, por ejemplo, yo puedo saludar, o sea, llegar y decir pura vida. Me voy y digo pura vida. Me pregunta cómo estoy y digo pura vida. Le regalan algo, ah, pura vida. Exacto. Le hacen una vara mala, ah, pura vida. Exacto. Si usted no sabe, usted está en Costa Rica, no habla español, y necesita decir algo en Costa Rica, usted dice pura vida, y es como cuando usted grita algo, donde hay una reunión de gente con cosas etílicas encima, y usted grita ahí como, ¡Ey, tú, ¿eh? Exacto. Solo que es pura vida y todos, ¡Ey, chicos! Segunda palabra o frase, mae. Nos tratamos de mae. Mae. ¿Cuántos se usa el nombre de alguien? Mae. Mae. ¿Qué mae? Mae. Previa, mae. ¡Ey, pura vida! Mae. Mae. Tercera frase, diay. ¿Yay? Eso es todavía mejor. Digamos, lo normal es diay. Pero como el tico todo tiene que hacerle cambios, porque todo lo que acortamos o simplemente lo pronunciamos diferente, también se puede ver como di o yay. Y es una frase o palabra que solamente existe en Costa Rica y es de difícil entendimiento para personas que no crecieron con ella. De hecho, no hay como una traducción a un español neutro de la expresión diay. No existe. Sí, diay es una, es como una interjección que utilizamos los ticos para hacer referencia a varias situaciones. Una sería como una sorpresa. ¿Diay? O que estoy pidiendo que usted me responda algo. ¿Diay? O un reclamo. ¿Diay? O un reclamo. ¿Diay? Sí, siento lo mismo, al menos diay y no he cambiado de ningún diay. O simplemente quiero justificarme, empiezo con diay, es que no tenía otra opción. Resignación. Diay sí. Exacto. Diay, ya que. Eso sería a ti sí. Sí. Última frase, cuarta frase que queremos. Yo le digo a ustedes, tamaño poco, literalmente debería ser algo poco, pequeño. Pero en Costa Rica tamaño poco significa mucho. Digamos. Sí, pero sirvió tamaño poco de gallo pinto. Es así un... Mamá, como estaba ahí la vara en la entrada del concierto. Tamaño un poco de fila, bien. Mamá, hay un montón de fila, entonces, había mucha fila. Muy bien. Tercera pregunta, eh... Tercera pregunta, parte uno, ciudades que has visitado de Costa Rica. ¿Muchas? He visitado todas las provincias, la única que no recuerdo porque era muy niño cuando fui, es Limón. Yo voy a ser Poco Limón. Ciudades que te gustaría visitar. Yo quiero visitar Puerto Viejo. No conozco Puerto Viejo. Yo sí conozco Puerto Viejo. Yo donde quiero ir es... Quiero ir a Barraonda. Siempre he querido ir a Barraonda y no he ido. Entonces, me encantaría ir. Les recomiendo a todos el sur, porque yo sé que nadie conoce el sur de Costa Rica. Y es un lugar chusísimo. Vayan a la punta, ahí no está lo más sur, lo más sur, lo más sur. Y si quieren ir a visitar mi otro pueblo de Buenos Aires, también pueden ir. Cuarta pregunta, ¿qué eliminarías de Costa Rica? ¿Yo eliminaría el ejército? Soy. Nosotros no tenemos el ejército. Nosotros no tenemos el ejército. Yeah. Yo eliminaría las chicas feas. Tampoco tenemos chicas feas, Eli. ¿Qué eliminaría? No, ya hablando en serio, lo que eliminaríamos son las presas. El tráfico en el Gran Área Metropolitana es un desastre, es un caos. ¿Con qué rellenarías la arepa? En Costa Rica no hay arepas. En Costa Rica no es un alimento típico. Pero si quisiera rellenar la arepa, ¿sabes con qué la rellenaría? ¿Con qué? Con lo que me la sirvo en el lugar en que me la estoy comiendo. Es decir, si es un lugar venezolano, lo rellenaría. Si es un restaurante venezolano, lo rellenaría venezolanamente. Si es colombiano, lo rellenaría colombianamente, etc. La última vez que pide una arepa en una soda, me dijeron, aquí la arregladita. Y yo, sí, sí, arreglada. Entonces ahí la parte de la mitad le meten. ¿Qué canales de YouTube Costa Rica recomendarías? Para empezar vamos a recomendar a Giorgio Castillo, que no se etiquetó en este video. Gracias, Giorgio, por taggearnos. Voy a recomendar a Ramsés, porque me gustan mucho los videos de Ramsés Vargas. ¿Pero? Pero cuando tenía voz de niño, hace como seis meses. Son mis videos favoritos del canal, Ramsés. Es una broma, Ramsés, ¿o qué es cierto? Pero es una broma, pero es cierto. Pero vayan a verlo. Él tiene más suscriptores que nosotros, así que posiblemente ustedes ya lo ven, pero vayan a verlo. Y la otra persona que queremos recomendar... ¡Benjamín, gracias, mae! ¡Benjamín! Ahí está, recomendado. Siguiente pregunta. ¿Cantantes costarricenses? A diferencia de Giorgio, nosotros solo escuchamos música tica, bueno, no la tienes. Escuchamos mucha música. Mucha, 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 mucha música. Pero apoyamos mucho la música costarricense. De hecho, todos los videos de retweets, absolutamente todos los videos de retweets... El primero no tiene nada de música, pero todos los videos que tienen música, es musica tica. Así que si tenemos que recomendar la música costarricense, simplemente vayan a ver los videos de retweets. Y en la primera escena, después de la intro, viene qué canción estamos usando en cada video para que vayan a ver. A nosotros también nos gusta mucho el rock alternativo, el punk. Entonces, si tuviéramos que recomendar un par de bandas, de pronto recomendaríamos The Movement, Coats y Adaptados, que por cierto lo han escuchado mucho en nuestros videos. ¿Comida típica favorita? Gallopinto es mi comida favorita de la vida. O sea, digamos, yo puedo comer gallopinto todos los días, a toda hora. Entonces, por eso es mi comida favorita. Pero si tuviera que escoger una comida típica, me encantaría que la gente probara los tamales de arroz, que solo se consiguen en el sur de Costa Rica. Marco ni siquiera sabe qué es un tamales de arroz. Yo comí tamales de arroz de car. ¡Ah, chiles! Un tamal de arroz, mal. Sabe excelente jugador de mascoa. Pero no, en el sur de Costa Rica. Mi comida favorita típica es un casado. Última pregunta. ¿Costumbres y cosas que hacemos seguido? Los ticos... Bueno, los ticos tenemos costumbres dependiendo de... O sea, hay costumbres que se dan durante todo el año, digamos. Pero tenemos muchos costumbres estacionales. Por ejemplo, ahorita viene Semana Santa. ¿Qué hacemos los ticos de Semana Santa, Marta Antonio? Este, además de ir a misa, ¿vale? ¿Empanaditos de chiberro? Además de tener libre casi toda la semana. Bueno, mentira, eso son los educadores, no es... Pero, normalmente lo que se hace es que las señoras hacen empanadas de chiberro. Lo que vendría a ser... Mías de chiberro. Para lo que vendría a ser la Navidad, el tico tiene que poner el portal, ir a comprar el arroz. A diferencia del resto de Centroamérica, que comen tamales durante todo el año, en Costa Rica, solo comen tamales en diciembre. Eso es todo. Tenemos que etiquetar a dos youtubers, así que vamos a etiquetar a Alex Viva Alboza, y el otro es... Ashley Fallas. Ashley Fallas. Bueno, todos los que son costarricenses, y los que no, vamos a pedirles que por favor nos pongan en los comentarios qué es lo que más les gusta o les llama la atención de Costa Rica. De tiquicia, papá, pura vida. En los comentarios. En los comentarios. Eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden darle me gusta, compartirlo con todos sus amigos, suscribirse si no lo han hecho, y... y comentar. Y vernos la otra semana. ¡Sí! ¡The Retreat! ¡The Retreat!